Cuando yo pensé arpegios, y quiero recordarles una carta muy vieja a mí, cuando creé arpegios, cuando ideé arpegios, había una de las cartas militantes, que era la carta número 23, y precisamente se titulaba ni para mí ni para nosotros de arpegios nada, sino para todos, todo. Y había iniciado ese texto, un texto muy viejo ya, porque es de cuando dibujaba las remeras de arpegios y demás. Y, bueno, el texto lo leo, en definitiva, hago tres citas y después arranco un texto, el texto yo, es el texto ese que decía por Ricardo Gravito, decía mi DNI, y estaba mi mail, eristarco.com, patín patatán. Bueno, en cartas militantes yo había publicado, a Sun Tzu le sucede algo parecido a Homero, los propios tratadistas chinos han llegado a dudar de su existencia. Esto lo decía Cardoná. Pero entonces, ¿cómo podemos confiar en el saber antiguo, cuyas huellas siempre estás buscando, si nos llega a través de unos libros mentirosos que lo han interpretado con tanta libertad? Los libros no se han hecho para que creamos lo que dicen, sino para que los analicemos. Cuando tomamos un libro no debemos preguntarnos qué dice, sino qué quiere decir. Esa cita es de un diálogo que hay en El Nombre de la Rosa, el libro de Humberto Eco. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar, decía Sun Tzu. Bueno, y ahora vamos al texto. Esas son las tres citas introductorias al texto que realizo luego, del cual leeré solamente la primera parte, que es breve. Aunque todos los sistemas de gobierno son culturales, económicos y jurídico-políticos, ningún partido político que se consolida como gobierno suele reconocer su grado de caducidad y o de fraude. Ni siquiera al generar o atravesar pronunciadas y profundas crisis los sistemas que sostienen, que proponen y que ejercen. Los gobiernos de turno, siendo ellos evidentes responsables de delitos, de crímenes, de desigualdades, injusticias, y estando claramente faltos de ideas que le garanticen a la humanidad el derecho a vivir feliz y en paz, sin que nadie en la comunidad humana sea víctima de nadie, todavía no reconocen ni asumen responsabilidades y desafíos. Por un lado no asumen la responsabilidad de vivir bajo ruptura del pacto social que garantiza el ceder democráticamente a una democracia real y participativa el derecho a confiar en una justicia y en un aparato de servidores de una justicia porque precisamente no hay justicia, no hay equidad, no hay igualdad. Y de desafíos que son sus propias promesas jamás cumplidas sobre redistribuir derechos y riquezas, libertades y garantizar la salud, el trabajo, la vivienda, etc. Responsabilidades y desafíos todavía no reconocen ni asumen responsabilidades y desafíos que estén a la altura de toda la dignidad que adeudan. Algunas personas han demostrado ser veloces y eficaces al redistribuir odios mal direccionados para dividir en parcelas a oprimidos y hacerlos entre sí enfrentarse sabiendo los dividendos de ganancia y privilegio personal que les redituará siempre el hacerlo. Porque esa vía les garantiza el privilegio que vía injusticias logra mayor rédito para minorías egoístas que disfrutan esclavizando a mayorías. Arpegios no ha sido traído al mundo por mí para hacer lo que hacen mis enemigos. He creado arpegios para cortar de cuajo y romper relación con quienes elijan los caminos de la injusticia y para crear lazos y solidaridades con quienes ya no toleran más tanta desigualdad y egoísmo. Por eso es que soy censurado y por eso las excusas que se ejercen para dar continuidad a la censura y a la difamación en mi contra son tan fuertemente distribuidas, creadas y arraigadas en el imaginario colectivo que por manipulación mediática y por la espalda y político-económica mente se crea y se ejerce y se instala. Pero en tal acción es cuando mis enemigos reconocen su más colosal derrota teórica ante mis argumentos precisamente porque carecen ellos de argumentos pero no de trampas. Pero quedar ellos expuestos en el hecho de que no carecen de ambiciones no es poco. Y ellos quedaron expuestos en que no carecen de ambiciones y que sus ambiciones están a la vista tanto sus resultados como sus egoísmos. tanto por los resultados de las mismas como por sus acciones egoístas. Y el saldo puntual de todo lo que han hecho lo está pagando en sufrimiento un pueblo tras otro pueblo tras otro pueblo día a día de su bolsillo y de su cuerpo. ¡Gracias!